Un saludo muy especial. Pensé que venía, pensé que venía de Gregorio Martínez. Ahí está, el papá de Sol, ahí está. Ve el programa por la web desde Uruguay. Un saludo especial. ¿Desde qué lugar de Uruguay? Desde Tacuarembó, Uruguay. Desde Tacuarembó. Un saludo muy especial para Gregorio Martínez, el papá de nuestra querida amiga Sol, que en muy poquito tiempo usted la va a conocer. Él nos está viendo desde Uruguay, en este lugar maravilloso, Tacuarembó. ¡Tacuarembó! ¡Feliz cumpleaños! Vamos a hacer ya. Bueno, chicos, saludamos a todos. Hoy cumplimos con todos, ¿verdad? ¿Cantamos la canción de cumpleaños? Por supuesto. A la una, a las dos y a las tres. ¡Vamos! ¡Vamos! Que viva la mañana de este amor, que pases un feliz cumpleaños Toda Huertema, que cante esta mañana, que pases un feliz cumpleaños ¡Viva la mañana! ¡Viva la mañana! ¡Viva porque es tu cumpleaños! ¡Salud! ¡Muy bien! Bueno, y con pizza de la abuela. ¡Ay, desde el desayunitos de recuerdo! Arranca tu día lleno de sabor con los nuevos desayunos Pizza Hut. ¡Presento! Bueno, y ustedes saben, hay buenos deseos de todos los chapines, ¿verdad? Nuestra cámara anda por todos lados recorriendo, recabando saludos y buenos deseos. Y aquí los pasamos para ustedes. El regalo más lindo para mí en esta Navidad sería el reencuentro de la familia y una Guatemala sin violencia. Bueno, yo lo que deseo es que todos los niños puedan tener salud, que estén bien nutridos, que estén acompañados por sus padres, que tengan acceso a los servicios de salud. En esta Navidad deseo que haya paz en cada uno de los hogares, que haya mucho amor, comprensión en cada hogar y sobre todo para los niños, ¿verdad? Pues mi deseo para esta Navidad es que mi familia estemos todos unidos y que en Guatemala ya no haya más violencia. En esta época tan linda, llena de un ambiente agradable, donde todos nos sentimos hermanos, les deseo a todos una feliz Navidad. Hoy, que es un día muy especial, les quiero desear a todos los guatemaltecos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Que Dios los bendiga. Bueno, el motivo del saludo es para desearle a toda nuestra querida Guatemala y a todos los amigos de Guatevisión, un buen día y unas Navidades perfectas y lindas en familia. Que piensen más en sus familias, que tengan buenas intenciones y que todos sus propósitos se cumplan. Les deseamos feliz Navidad a todos en este año que estamos terminando, bendiciones y feliz Navidad a todos. A nuestros amigos y a todos los que ven Guatevisión, una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Les quiero desear a todas las personas que miran este programa, que tengan una feliz Navidad y que todos sean buenas personas. Y a la vez impulsarlos a que puedan participar en algún voluntariado o una cosa así, para que las personas puedan tener una Navidad muy feliz junto con todos nosotros los guatemaltecos. Yo espero y deseo con todo mi corazón que para esta Navidad todos nos pongamos las manos en lo más profundo de nuestro ser y ayudemos a los demás. Y pues para esta Navidad deseo tranquilidad y felicidad a todas las familias de Guatemala. Un saludo para San Marcos, para la zona 5 específicamente, para la familia Velázquez Orozco y el mejor regalo para esta Navidad, considero que es la paz ante todos. ¡Bien! ¡Feliz Navidad! A la cámara, a toda esa gente linda que está deseando buenos deseos para esta Navidad. A lo mejor se tapa la cámara en las calles, así que mándenos un saludito. Bueno, momento de la música maravillosa en este clima maravilloso y con una mujer espectacular, con una voz increíble, señoras y señores. Así que estamos listos antes de presentarla para darles una excelente recomendación. ¡Y es! Porque para esta Navidad, además de buena música, hay que comer muy rico. Comer muy rico, fácil y rápido. ¿Por qué no? Tenemos estos productos de pollo lindo que son buenísimos y deliciosos. Es Pío Lindo esta opción. Más fresco, más sano, más delicioso. Usted elija Pío Lindo las alitas rostizadas, los medallones, también tienen las alitas de tortitas para hacer incluso hamburguesas como esta. En fin, son muchísimos, muy versátiles. Estos ya vienen listos. Usted los calienta, les pone una salsita y listo. Los disfruta en familia. El aliado perfecto para los comidos. ¡Eso estoy de acuerdo! Pío Lindo, porque usted lo va a llevar, lo calienta en un ratito, una salsita rápida y ya está. Un arranjo, un chumichurri. Y a los niños les encanta porque se las comen con las manitas ellos solos y son felices comiendo su pollito. Así que ahí lo tienen. Ahí está. Bueno, lo habíamos anticipado recién, una voz espectacular, preciosa ella y viene con todo el amor del mundo a cantarnos. En Navidad, señores y señores, y la vamos a recibir con un fuerte aplauso. Ella es... ¡Sofía! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Sofía! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! Al portal, recasó, manteca y bril Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevos letrares Campana sobre campana Y sobre campana dos Asómate a la ventana Porque está naciendo Dios Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevos letrares Caminando a medianoche ¿Dónde caminas, pastor? Le llego al niño que nace Como a Dios mi corazón Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevos letrares Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevos letrares Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevos letrares ¡Bien! 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 ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Bien! ¡Qué linda, Sophie! ¡Qué bonito! ¡Me encanta como canta y preciosa la canción además! Bueno, estamos poniéndole el clima navideño con las mejores voces de Guatemala, señores y señores para no perdérselo. Recreándonos con música porque la recreación disminuye el estrés. Ustedes saben que si nos recreamos en algo que nos gusta y que nos relaja, el estrés va disminuyendo naturalmente. Así que hay que recrearse sanamente, hay que enterarse de todas las actividades en el Facebook de Super Recreativos, que así es, Facebook diagonal Super Recreativos, o en el Twitter como arroba Super Recreativos del Vice Ministerio del Deporte y la Recreación del Gobierno de Guatemala. Haga lo que le hace bien, lo que le hace bien con usted mismo, y recrece porque eso le va a reducir la ansiedad, el estrés y como hasta la emoción. Exactamente. Y hay que dedicarse un tiempo a usted haciendo cosas que le gustan. Bueno chicos, ¿qué es lo más bonito de la Navidad? Que a lo mejor hemos perdido la tradición de las historias, de los cuentos, de reunirse de alrededor del árbol a lo mejor y contar una historia muy bonita, con mucho significado. Eso es lo que se hacía generalmente antes con los abuelitos, que todavía lo siguen haciendo, reunirse de alrededor del nacimiento y contar una historia bonita, pues vamos a retomar esas tradiciones. ¿Qué le parece? Ah, esto será enseguida, si usted tiene a lo mejor a chiquitos en casa que están de vacaciones, tráigalos, empícenlos a reunir al lado de su televisor, pues la vamos a pasar muy bien en familia. Y si no, usted solito y supongo su cafecito, vamos a compartir historias de ellos. Cuánta historia, ¿verdad? Uy, hay miles de historias para contar y además hoy cocinamos con Pío Lindo, así que hay de todo en Viva la Mañana en un ratito más. Exactamente, 8.50, no nos cambien porque ya viene. ¡A volemos! ¡Gracias! ¡Gracias! Próximamente, serás parte de esta cocina. Próximamente por Guatevisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!